En nuestro país existen alrededor de medio millón de familias numerosas, de las que un 5% viven en nuestra comunidad. Para muchos padres de familias numerosas es complicado administrarse en el día a día. Carrefour facilita a partir de hoy un poco más esta labor, con descuentos del IVA en más de 4.000 productos, gracias al Plan Superfamilias. Presentar el libro con la titularidad de familia numerosa y ser socio del Club Carrefour. El Club Carrefour es una tarjeta completamente gratuita y con eso nosotros le otorgamos, le concedemos esa tarjeta, que cuando vengan sus próximas compras la pasa por línea de cajas y se va a poder beneficiar de los descuentos, tanto del 8% como del 4% en esa gama de más de 4.000 productos frescos que forman parte del Plan. Una iniciativa que se suma al Plan Más 65, que después de tres meses de su puesta en marcha ha tenido una gran acogida. La aceptación ha sido estupenda, a nivel nacional podemos decir que ha sido todo un éxito, y hoy día podemos decir que más de 27.000 personas pasan diariamente por nuestros centros para beneficiarse de ese plan, precisamente. Unos planes que constatan el interés de Carrefour España por colectivos sensibles, como las familias numerosas o los mayores de 65 años, con el fin de hacerles la vida más económica.